Música 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 Llevo 10 minutos Música ¡Gracias! ¡Puede la boca! ¡Hace para allá! ¡Stop! ¡No se puede! Último día de la primera semana y ya estamos alucinando todas Empezando por ella ¡Soy un novario! ¡Qué p... Ay, cosita ¿Eso qué es? Por favor, me encanta Ay, yo se me envejo igual Así yo puedo El señor que ha hecho paso a ratana Es que, güey, es que es una técnica de dibujo Primero haces círculos y luego haces Y luego borras Esta es la ¿Qué carnaval es eso? ¿Embalazado? Estás... Las ratas no tienen pico, güey Que triste Se supone bien por hacerle un pinche ¡Sale! Esa es la ratas que el hombre ¡Cámbialo! 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 ¡Estás rigando! ¡Estás rigando! ¡Estás rigando! ¡Señor, te me gusta tanto ¡No! ¡Estás rigando! ¡Estás rigando! ¡Estás rigando! Aún nos hemos empezado a grabar Pero ya estamos acá Ya de una... Nuestro primer día Seguida Y yo dije, ay no... O sea, no puedes tener estipuladores Luego otro pasa De amar oddancio ¡Eso! ¡Ay no! ¡¡Vamos al 55!! ¡Suscríbete al canal! ¡El canto güey! ¡El canto, el canto niños! ¿La seguridad en México cómo está? Normal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.